Hola, salto que soy contento porque hace frío y a mí el frío me gusta y me pone contento y ya, y eso es todo. Por cierto, les voy a cantar una canción que aprendí en un viaje mío y que viene desde un lugar donde hace mucho, mucho, mucho frío. Déjenme que se las muestre la canción. ¡Oh no! ¡Están haciendo un ruido tremendo! Cuéntanos que están jugando al fútbol. Oigan, no pueden hacer menos ruido. ¿Cómo están haciendo tantos escándalos? A ver, alcanzan mi guitarra de favor. ¡Hombre, es terrible! Yo tengo que cantar ahora. ¡Ey! Yo tengo que cantar ahora. ¡Pruében más que dito! ¡Vamos! Bueno, qué escandalosos que son. Les decía que les voy a cantar ahora una canción que es una canción tradicional chilena. ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡No! ¡No se las voy a regresar a la guitarra! A la pelota. Digo, miren, ¿quién es que les regrese la pelota? ¡Toma! ¡Nada me doy! Para que se queden ahí tranquilos. Nada más faltaba. Bueno. Ah, les estaba platicando antes del frío. Yo me recuerdo en las mañanas de invierno caminando hacia la escuela y haciendo humitos con mi aliento así. Jugaba que fumaba. Recuerdo una vez que tenía fiebre y no fui a clases. Cerca del mediodía llegaron dos o tres compañeros niñones muertos de envidia a ver por qué había faltado. Fue padrísimo. Porque yo estaba enfermo de verdad. Miren, miren cómo sudo, les decía. Y ellos ahí sanos, muertos de envidia y de enojo, de coraje. Entonces uno tuvo el reflejo así inmediato de tomar agua de mi vaso para enfermarse también. Pero yo no lo dejé. Le dije que no, ese es mi virus y no te lo voy a prestar. ¿Qué tal si no me lo regresaban o si se me iba mi virus? Entonces no lo tenía más. Bueno, les decía. Esta canción viene desde un lugar muy, muy al sur, desde Chile. Es una canción tradicional chilena. Ahí viene. Tengo una petaquita para ir guardando Las penas y pesares que me vas dando Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Ese es el estribillo y ahí ustedes me pueden acompañar. Vamos juntos. Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Todas las niñas tienen en el vestido Un letrero que dice Busco marido, venga Pero algún día, pero algún día Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Todos los niños tienen en el sombrero Un letrero que dice Casarme quiero Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Y esta fue la canción de la petaquita Y qué les parece si ahora los dejamos Seguir jugando a estos revoltosos Pero les voy a hacer una trampa Ustedes Quieren seguir jugando Pero van a jugar Al tenis Miren, tengo una pelota de tenis Ahí les va ¿No? Si hasta con eso están contentos Bueno, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!